Le gusta a la gente poder sentarse tranquilo y no estar tenso con su hijo o con su nieto. No hay violencia, no hay escenas fuera de eso, no hay situaciones... No hay oscuridad, no hay oscuridad. El libro es bueno también, ¿eh? Por eso. Yo creo que eso hace al clima, no luchar con el libro. Los autores Nachi y su equipete son de oro, no hay personaje que no se luzca. Yo creo que también parte de ahí la armonía, ¿no? Y también de los protagonistas, de Anita y de Gustavo. Ay, Gustavo, me pongo de pie. Ay, si por qué se despide. No, 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 Pilar, se les emociona mucho. Pilar, te venís un día al camarín. No, si ya lo entrevistó, está como loco. Bueno, pero no importa, viene al camarín, pasás el día.